Siempre lo dije, ¿no? La Asamblea de la Cruceñidad no debe ser un mecanismo último, debe ser un mecanismo inmediato para poder democratizar las tomas de decisiones frente a situaciones críticas que golpean al Departamento de Santa Cruz. Lamentablemente creo que el destino de todos los opositores en el país está en el cementerio, en la cárcel o en el exilio. Ese es el futuro que les espera a los que verdaderamente forman parte de esta lucha y esta resistencia democrática. Y creo que hoy más que nunca es importante que todas las instituciones representativas del Departamento y quienes dicen ser de una oposición real, se despojen de los individualismos y piensen en un proyecto que pueda aglutinar a las diferentes tendencias opositoras del país y así poder aspirar a apugnar unas elecciones el 2025, si no en igualdad de condiciones, por lo menos aminorando las desventajas que se tiene frente a un partido de gobierno que ha cooptado todos los órganos del Estado. No importa quién vaya de candidato, lo cierto es que si permanecemos con un padrón electoral fraudulento, el MAS va a seguir ganando las elecciones. Y yo no sé, pues, si el 2025 habrá otro Luis Fernando Camacho para liderar una lucha en las calles, como se la lideró el 2019 en esta resistencia pacífica ciudadana de los 21 días. El escenario es bastante preocupante, cada día el MAS acrescente y profundiza los abusos de poder y tenemos a una ciudadanía que es al final de cuentas la que paga las facturas del día a día porque mientras Evo y Luis Arce pelean, el país se sigue sumiendo en una crisis económica y social sin precedentes. La Asamblea de la Cruzañidad debió llamarse en ese momento, cuando a Luis Fernando Camacho se le dispone de detención preventiva por el paro de los 36 días hace varios meses atrás, porque de esa manera se puede evitar, pues, que este proceso se siga ampliando a otras personas que han participado legítimamente de una protesta, porque si aquí hay un culpable del paro de los 36 días, ese culpable tiene nombre y apellido, el gobierno de Luis Arce, el gobierno del MAS, que debió hacer su trabajo para garantizar la realización del censo el año pasado y no lo hizo. Es decir, que el gobierno incumple sus deberes, la ciudadanía sale a protestar, pero quien termina en la cárcel son los propios ciudadanos. ¿Por qué ha sido una lucha ciudadana la lucha de los 36 días? Se está criminalizando el derecho a la protesta, y eso sí que es preocupante, porque claro que vamos en camino a hacer lo que es Venezuela y Cuba. En Cuba la gente le tiene que pedir permiso al gobierno para protestar, y obviamente el gobierno nunca le da permiso para la protesta. En Bolivia todavía no nos exigen pedir permiso, pero ya están metiendo a la cárcel por protestar, y eso es criminalizar un derecho fundamental, que es el de rebelión frente a un gobierno incompetente, abusivo, autoritario, que no respeta los derechos fundamentales de las personas. Yo no entiendo cómo después de un año recién se lo aprende, si supuestamente hay evidencia del delito, ¿por qué ese proceso no avanzó en el momento mismo en que ocurrieron los hechos? Está claro, no es coincidencia, que se presente la imputación formal en contra de estos tres líderes cruceños, o cuatro, perdón, y simultáneamente se aprenda al líder cívico de Puerto Quijarro. Es un ataque sistemático, hay una clara persecución política en contra del liderazgo cruceño, y lo que quiere el gobierno es eso, sofocar a Santa Cruz y dejarlo a expensas de los abusos de este gobierno, que no va a descansar hasta someter al pueblo cruceño. Están de a poco cortando las cabezas de los líderes del departamento de Santa Cruz. A todos aquellos que se venden por unos pesos al más, les digo que están vendiendo el futuro de sus hijos, están vendiendo la libertad de sus hijos, están vendiendo la democracia de sus hijos, por unos cuantos centavos. Porque yo sé que el verdadero cruceño no puede compartir nunca una forma de pensar de un gobierno que ha reprimido siempre a Santa Cruz, que ha atacado siempre a Santa Cruz y que quiere dejarnos sumidos en la pobreza y en el subdesarrollo. Y como Santa Cruz siempre se ha resistido a este ataque y más bien ha sacado ventajas de sus luchas, va a seguir siendo atacando mientras el MAS esté en el gobierno.